Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Farge Sports. Seguramente en los últimos años escuchaste el nombre de Florentino Pérez. Quizá antes no lo conocías hasta que fue electo presidente de uno de los clubes más populares del mundo, el Real Madrid. Alguna vez, el filósofo de la administración del siglo XXI, Peter Drucker, dijo, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. ¿Quieres saber por qué les contamos esto? Quédate hasta el final del video porque en Farge Sports les contamos todo. Entonces, comenzamos con la pregunta habitual. ¿Quién es Florentino Pérez? Florentino Pérez Rodríguez nació en Madrid el 8 de marzo de 1947. Se licenció en Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. Es un empresario, ingeniero y expolítico español. Es el presidente del grupo Actividades de Construcción y Servicios S.A., más conocido por sus siglas ACS, y del Real Madrid Club de Fútbol. Repasemos un poco de su etapa en la política. Entre 1976 y 1983 desarrolló una importante actividad política en la Unión de Centro Democrático, conocido como la UCD, el histórico partido que con Adolfo Suárez de presidente dirigió la transición democrática en España. Durante ese periodo ocupó distintos cargos en la administración pública, como el de Delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Subdirector General de Promoción del Ministerio de Industria y Energía, Director General de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes y Presidente del Ministerio de Agricultura entre el 1981 y 1982. A continuación les contamos acerca de su etapa como empresario. En su faceta profesional, Florentino Pérez ostenta el cargo de ser el director y presidente de ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A., un holding de empresas dedicadas al sector de la construcción, servicios e inmobiliarios que lo han convertido en un referente en el mundo de los negocios a nivel nacional e internacional. En 2016 abandonó su puesto como CEO en ACS, aunque sigue siendo presidente de la compañía. Y ahora veamos cómo fue su etapa como presidente del Real Madrid y cómo sigue siendo, porque aún lo es. Florentino Pérez, al mismo tiempo que era director y presidente de ACS, ha ostentado el cargo de presidente del Real Madrid en dos ocasiones. La primera etapa fue entre el año 2000 y 2006. La segunda etapa fue en el 2009 hasta la actualidad. En ambas etapas ha cosechado amplios éxitos deportivos y económicos. El Real Madrid presume de ser el mejor equipo de la historia del siglo XX, al mismo tiempo que es el que obtiene el mayor número de ingresos a nivel mundial. Entonces, ¿por qué al inicio hicimos referencia a un texto del filósofo Peter Drucker? Por lo siguiente. La disciplina económica de Pérez sacó al Madrid de una ruina económica. El club venía de grandes deudas con las presidencias de Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz. Era uno de los clubes con mayor deuda del panorama nacional. Con la llegada de Florentino al Real Madrid, se convirtió en una máquina de hacer dinero, gracias a la recalificación de la ciudad deportiva y la llegada de grandes estrellas como Luis Figo, Cinedine Zidane o David Beckham. Bajo el mando del empresario español, se han ganado las Champions Leagues de las temporadas 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016 y 2017-2018. ¿Y por qué dicen que el presidente de Real Madrid es el más rico de España? Según el ranking que elabora la revista Forbes, en 2016, Florentino Pérez estaba entre las 10 personas más ricas de España con una fortuna valorada en 1.700 millones de euros. Y en el 2019, la misma revista lo ubicó en el puesto 9. Su patrimonio está valorizado en nada menos que 2.200 millones de dólares. Y después de todo esto, ¿podrías considerar a Florentino Pérez como el mejor presidente de un club de fútbol? Ya lo sabes, denle like al video, compartanlo con sus amigos y no se vayan sin antes suscribirse. Ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos en el siguiente video para más, más contenido en Farge Sports. Hasta la próxima. Chau, chau.